hola youtuber buenos días si eres por primera vez que me ves que me escucha te invitamos a que te suscribas que no de like y que activa esa poderosa campanita soy joan andujar te traigo todo lo que tiene que ver con los programas súper a partir de este martes ayer 23 de agosto 2022 está disponible los fondos de los subsidios como por ejemplo e incentivo a la asistencia escolar incentivo a la asistencia escolar aprende bono escolar estudiantil programa vez avanzando también programa protección a la vejez en pobreza extrema con apel y programa incentivo alitado a las armadas de república dominicana la plan rd si eres por primera vez que me ves que me escucha te invitamos a que te suscribas oigan bien el gobierno acaba de poner desde el martes 23 de agosto a partir de este martes está disponible los fondos de los subsidios incentivos a la asistencia escolar incentivos a la asistencia escolar también bono escolar estudiantil programa de avanzado también programa protección a la vejez en pobreza extrema con apel y programas incentivo alitados armada de república dominicana también incentivo a la educación superior incentivo a la educación superior ya lo sabe si eres por primera vez que me ves que me escucha te invitamos a que te suscribas oye bien que active bien que active esa poderosa campanita para que cada vez que pongan un incentivo del gobierno o el gobierno te está dando tabla lato o cualquiera ayuda del gobierno es el primero en darte cuenta ya lo sabe soy joan andújar y te traigo todo lo que tiene que ver con la tarjeta superate hasta la próxima no está triste bien bien